Materiales, documentación y, sobre todo, mucha ilusión por el futuro es lo que contienen estas cajas. Embalajes que forman parte de la mudanza de la sede de Hamac, que se traslada desde la calle San Agustín a Puerta de Chinchilla. En este nuevo lugar se ubica un piso que brindará mayor comodidad a sus usuarias y que supone un gran paso para la asociación. Un espacio adecuado donde nuestras socias puedan venir y estén cómodas y estén a gusto, muy soleado, muy iluminado y creemos que es el sitio perfecto. La vivienda cuenta con 90 metros cuadrados en los que se recoge el despacho de psicooncología, dos salas de fisioterapia y una habitación destinada a las reuniones de la Junta Directiva. Tenemos un nuevo espacio que con él no contábamos en la antigua sede y ese espacio lo vamos a adecuar dependiendo de las necesidades que tengamos, de lo que nos demanden las socias, tanto para talleres como micropigmentación, lo que se necesite, se va a adecuar para hacerlo en cualquier momento lo que las socias demanden. El pasado 25 de octubre la asociación recibía las llaves de su nuevo hogar, una vivienda cedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la que podrán beneficiarse centenares de usuarias que continuarán optando a servicios de apoyo psicológico y también de rehabilitación física para tratar las secuelas de esta enfermedad. La cesión de la vivienda permitirá que la asociación ahorre el alquiler del antiguo local, lo que supone casi 8.000 euros anuales destinando esta cantidad a ofrecer más recursos y nuevos proyectos. Que siempre vamos necesitadas, o sea, que no es que nos podamos relajar mucho, que es un ahorro que sí, que imagino que a final de año la asociación lo notará, intentaremos seguir ayudando con prótesis, con manguitos, con pelucas, con todo lo que hasta ahora hemos ido haciéndolos y podemos ampliar mucho más el abanico, pues para eso estamos". Desde que la Junta entregara las llaves a AMAC han pasado 6 meses, medio año en el que se ha realizado una pequeña obra con el objetivo de adaptar el piso a personas con discapacidad. También se han pintado las paredes y amueblado el lugar, que ya está listo para acoger con cariño a todas esas mujeres afectadas de cáncer de mama que lo necesiten. Todo ello ha sido posible gracias al impulso de trabajadoras y voluntarias, también del Gobierno regional, de constructores, arquitectos y demás colaboradores a quien AMAC agradece su apoyo desinteresado y, sobre todo, a quien dio uno de los primeros pasos en este camino. "...agradecimiento a Elena de la Cruz, que fue la que puso esta vivienda en marcha cuando la conocimos, pues que la tendremos siempre en el recuerdo porque gracias a ella podemos estar hoy aquí". El pasado año 2017, AMAC atendió a más de 200 personas, desarrollando 1.000 consultas de psicología y casi 2.000 consultas de fisioterapia. Servicios que, desde AMAC, ofrecen ya en la nueva sede. Una nueva sede que es casa de cientos de mujeres luchadoras, que llevan por bandera a no rendirse jamás, mientras una sola mujer sufra de cáncer. Ahora sí, bienvenidas a vuestro nuevo hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!